¡Suscríbete al canal! Nunca quisiste entender cuánto te amaba Y no pude comprender cuál fue mi error Poco a poco mi corazón lastimabas Mientras mis labios besaban los tuyos con tanto amor No fui parte de tu mundo, que te vaya bien Suerte con tu lista de hombres que hay por recorrer Aunque muera por querer acariciarte Cuando quieras regresarte Yo ya no voy a querer Dime tú qué voy a hacer para olvidarte Si en mi vida toditito te entregué Tomas la hielera llena de tecates Botellas de whisky pa' cruzarme bien Ya que se acabe la noche, esta vez duerma Sueñe tu carita hermosa por última vez Pa' finalizar el sueño dos besitos Muy pegadito al oído Como los que te vi ayer No fui parte de tu mundo, que te vaya bien Suerte con tu lista de hombres que hay por recorrer Aunque muera por querer acariciarte Cuando quieras regresarte Cuando quieras regresarte Yo ya no voy a querer Dime tú qué voy a querer Dime tú qué voy a hacer para olvidarte Si en mi vida toditito te entregué Tomas la hielera llena de tecates Botellas de whisky pa' cruzarme bien Ya que se acabe la noche, esta vez duerma Sueñe tu carita hermosa por última vez Pa' finalizar el sueño dos besitos Muy pegadito al oído Como los que te vi ayer Yo ya no voy a querer